Voce Es quizás la marca de audio y multimedia de mejor calidad del mundo. Una compañía de máximo prestigio que comenzó con un niño fascinado por los productos electrónicos de sonido y soñaba con inventar las suyas. Años más tarde, lograría revolucionar el universo de los altavoces y auriculares para convertirse en la famosa Voce. Este niño fue conocido en el mundo de la electrónica como el Dr. Amar Gopal Voce. Fue el responsable de presentar al mundo una innovación en la línea de altavoces, logrando un sonido completamente diferente y envolvente. Su empresa también consiguió sacar al mercado los primeros auriculares con tecnología de reducción de ruido, lo que supone una auténtica revolución en el audio. La historia de la marca de audio de máximo prestigio comienza de la siguiente manera. Año de 1929, Philadelphia, Estados Unidos. En pleno crash financiero, la mayor crisis que ha golpeado a la nación norteamericana, en un hogar humilde de inmigrantes, nace un varón, al que sus padres de ascendencia inglesa y alemana nombran como Amar Gopal Voce. A los pocos años este pequeño, al dar un paseo por las calles de la mano de sus padres, en temporada navideña, se topa con una vitrina de unas de las tiendas de souvenirs y ve por primera vez un tren eléctrico de aquella época. Este chico quedó maravillado con tan semejante y costoso juguete. Pero, al no tener dinero para comprar los trenes eléctricos que le gustaba, tiempo más tarde, compró trenes viejos y los arreglaba, los restauraba, y de esta forma su ingenio en la electrónica y mecánica, despertó su interés y talento en reparar objetos. Ya después a los 13 años, ya había creado un exitoso servicio de reparación de radios en su casa. Voce a corta edad era un pequeño genio, que ya ganaba dinero por su cuenta. En una entrevista de Mayor, él mismo contó esta historia en sus propias palabras. Dijo lo siguiente, La gente dejaba sus radios en la tienda, y yo las llevaba a casa y las reparaba. Luego le daba a la tienda el 10% de la factura. Contó. Amar Gopal Boce Logró graduarse de ingeniero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde posteriormente, ejerció como profesor a lo largo de más de 40 años. A pesar de que él mismo reconoció, que si le hubiesen dado a elegir, nunca habría ejercido la docencia, ya que se quería dedicar solo a la investigación, pero terminaría amando la enseñanza, convirtiéndola en legendaria. El nacimiento de Voce Corporation Curiosamente, la idea de fundar una empresa, surgió a partir de la frustración de Amar, cuando compró unos altavoces que suponía que eran de alta calidad, pero los encontró demasiado mediocres, y como ingeniero, y amante de la música, decidió crear los suyos. De esta forma, el Dr. Boce impulsó sus esfuerzos al campo de la psicoacústica, el estudio de los sonidos percibidos por los humanos. Boce invitaría a uno de sus estudiantes a trabajar con él, Sherwin Greenblatt, para que le ayudara a desarrollar y vender un producto, mientras él continuaba con su carrera docente. El mismo Greenblatt dijo, En los primeros años, el Dr. Boce pasaba tiempo en el MIT, con sus deberes docentes y los contratos gubernamentales, y luego en la noche, empezaba lo que denominaban el segundo turno, cuando trabajábamos en las ideas de audio. Así, con sus constantes investigaciones, llegó finalmente a la creación de la reconocida compañía que lleva su apellido, Boce, en el año 1964, de la cual Greenblatt se convertiría años más tarde en su presidente, entre los años 1985 y 2001 para ser exactos. Estrategia de la empresa El Dr. Boce siempre quiso ir más allá en su trabajo, por lo que su filosofía siempre fue fabricar los mejores productos, y explorar nuevos caminos y desafíos, e invertir todas sus ganancias en investigación y desarrollo. Muestra de esto, fue el mantener su propia empresa en manos privadas por el resto de su vida. Sí, esto le llevó incluso a entregar la mayor parte de sus acciones en 2011, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que aún hoy disfruta de este gran legado, beneficiando a toda la comunidad estudiantil, y dejando grandes dividendos a la universidad cada año, para la realización de investigaciones. Pero el éxito no siempre estuvo garantizado para este genio de la electrónica. Por el contrario, el primer año fue muy difícil para la empresa, tras meses de ir de fracaso en fracaso, frustraciones y momentos críticos. En 1968, Boce tendría la idea que cambiaría el destino de la empresa y el de su vida en general. Amar Boce usó su frustración con los altavoces del mercado, para diseñar el Boce 901, con el que buscaba distribuir mejor el sonido en todo el espacio. ¿Cómo lo hizo? Pues, de sus nueve altavoces, dirigió ocho hacia la parte posterior, consiguiendo que el sonido rebotara primero en la habitación antes de llegar al dispositivo en sí. Con esta nueva idea, la empresa conseguiría el impulso que necesitaba, y no conforme con eso, la llevó a una serie de desarrollos tecnológicos, que se convertiría en el ADN de la marca, la miniaturización de los sistemas de audio. Lo curioso de esta innovación, es que para poder vender su producto, Boce decidió utilizar una estrategia de marketing que no se había visto para entonces. Decidió hacer una demostración de las características y funcionalidad de sus productos, en apenas 7 minutos. Tiempo suficiente para convencer a cualquiera de la genialidad de su invención. Ya para 1970, Boce comenzó sus intentos por ingresar al mercado japonés de audio para el hogar, pero sus esfuerzos iniciales comenzaron con mal pie. La compañía incluso tuvo pérdidas en los primeros ocho años de su existencia en Japón. Al parecer, los representantes de la marca no tenían buena relación con los distribuidores japoneses. Fue entonces que Boce tomó la decisión de usar al japonés Sumiyoshi Sakura, quien continuó con la venta de los productos Boce en Japón, y que con el tiempo terminaría convirtiéndose en vicepresidente de la compañía. Sistemas automotrices El trabajo de Boce ha alcanzado numerosos campos, hasta el punto de colaborar con los sistemas de audio de marcas de automóviles de gama alta, como es el caso de Porsche y Ferrari. Nada mejor que esto catapultó a la marca a un prestigio sin igual, pues es conocido que marcas de alto prestigio como Ferrari, no instalan cualquier sistema de audio en sus supercars. En 1979, habría presentado su idea a la empresa General Motors, y Delco Electronics, que terminó en un acuerdo de cuatro años de investigación de más de 13 millones de dólares, para adaptar estos sistemas de audio al sonido de un automóvil, lo que parecía un gran desafío para la marca. Si aún te preguntas si esto fue rentable para Boce, te cuento que, a pesar de que el éxito fue lento al principio, Boce y General Motors terminaron formando una empresa conjunta en 1983, donde desarrollaron juntos varios sistemas de audio para los modelos, Cadillac Seville, Cadillac El Dorado, Buick Rivera, y Oldsmobile Toronado. Hoy, sus principales clientes en esta línea, son los fabricantes de autos de gama alta, entre los que podríamos mencionar, Audi, Buick, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Homer, Nissan, Maserati, Mercedes, entre muchísimos otros. La miniaturización de sus sistemas de audio. Apasionado por la innovación, Boce dio a conocer la tecnología Acoustic Wave Guide, una guía de onda acústica, que ha llevado al desarrollo de altavoces portátiles cada vez más pequeños. Así logró introducir al mercado el sistema de música Boce, Acoustic Wave, en los ochentas, como una alternativa a los altavoces más grandes y caros presentes hasta entonces en este campo. En 1985, Boce llegó al mundo de la televisión, para asegurar su presencia en esta línea. El Dr. Boce, recurrió a Zenith Electronics, y pidió a sus ingenieros que construyeran un sistema de audio de guía de ondas de sonido, para alimentar los televisores de esta marca. AISLAMIENTO ACÚSTICO Y LA INDUSTRIA MILITAR En 1989, Boce introdujo al mercado un casco insonorizado, que usaba tecnología de reducción de ruido acústico, Acoustic Noise Cancel, para eliminar todos los elementos no deseados, asegurando que las comunicaciones por radio fueran inteligibles. Al señalar la necesidad de un casco de este tipo, Amar Boce, se pronunció refiriéndose a la gran cantidad de dinero, que gasta el gobierno de los Estados Unidos unos 200 millones de dólares al año, para compensar la pérdida de audición causada por el ejército, siendo esta la segunda razón por la que los pilotos se retiran antes de tiempo, después de razones psicológicas. De hecho, los cascos pueden ser muy útiles en el servicio militar, especialmente para los pilotos que vuelan motores y tanques. Como dato curioso, en la carrera de campeonato de la Fórmula 1 del 2021, donde Lewis Hamilton y Max Verstappen se disputaban el título del mundo, El director del equipo AMG Mercedes, Toto Wolff, se le vio quitarse los audífonos y hacer un berrinche, azotándolos en la mesa, dando un golpe tremendo a sus audífonos Boce, ya que el director de carrera permitió avanzar a los autos rezagados, para que Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, y Lewis Hamilton, disputaran en una última vuelta el campeonato del mundo. Mismo que Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, terminó perdiendo. Entonces Boce retiró el patrocinio para Mercedes en el próximo año, por azotar uno de sus dispositivos con su marca, misma rabieta que todo el mundo vio. Electrónica profesional Además del mercado público, Boce ofrece altavoces profesionales de todos los tamaños, para la reproducción de sonido en lugares públicos, interiores o exteriores, como bares, restaurantes, hoteles, y más, así como salas de conciertos. Solo por darte un ejemplo, Boce había estado desarrollando durante más de una década, un software que permitiría a los constructores y arquitectos, escuchar el sonido de un edificio, en función de los datos de los planos de construcción. Y no se hizo realidad sino hasta los noventas, cuando presentó el Audition Air Sound Show Unmodel Sound System. Gracias a esta tecnología, la exposición de la marca logró expandirse, en lugares de espacios con grandes capacidades como estadios. En el año 2000, Boce demandó a JBL, por infracción de patente a su tecnología, a Cústimas, logrando que el Tribunal de Apelación ordenara a JBL, que pagase la cantidad de 5,6 millones de dólares por daños y perjuicios. Finalmente, la historia de nuestro creador llegó a su fin en el 2013. Aquel niño inspirado en un tren eléctrico navideño, que no pudo comprar, y se dedicó a comprar trenes usados para repararlos, murió en el mes de junio de 2013. Amar Boce fue llevado de emergencia a la clínica Lyell, en Burlington, Massachusetts. Al día siguiente era titular en los principales periódicos. Misteriosamente las causas de su muerte no fueron reveladas. Dejó detrás de eso una carrera de casi 50 años, que ha catapultado a Boce a una de las marcas más importantes en el mercado de equipos de sonido. Una de las figuras más importantes en el mundo del audio. Toda una vida dedicada a la docencia e investigación, que lo convirtieron en un personaje único y emprendedor eterno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!